Música Bienvenidos a esta nueva entrega de Nutrición en Misiones Online TV. El tema que vamos a tratar en el día de hoy es Dietas para adelgazar y sus riesgos para la salud. Si, noté un tema oportuno en estas fechas, porque son estos los meses, desde agosto, septiembre, octubre, donde nos damos cuentas a veces de que tenemos unos kilitos de más, provenientes del invierno, donde generalmente estamos más quietos, consumimos alimentos un poco más calóricos y al darnos cuentas que nos quedan dos o tres meses para el verano, empezamos a hacer cualquier cosa a modo de bajar de peso y vernos mejor en esta época donde andamos un poco más sin ropa, si se podría decir. La importancia de tratar este tema es que la mayoría de las dietas de moda, ¿a qué me refiero cuando digo dietas de moda? A todas estas dietas que encontramos en las revistas, en las redes sociales, Facebook, Instagram, están llenos de dietas que vienen de famosos, de otras personas que la hicieron y la recomiendan, pero nunca de profesionales capacitados, médicos o nutricionistas, que son los más capacitados para brindar información de este tipo. Hoy les voy a hablar acerca de algunas de las dietas más comunes, más conocidas, que escuchamos en nuestra región, las cuales muchas veces el deseo de lograr bajar unos kilos rápido y sin mucho esfuerzo hace que nos arriesguemos y probemos estos métodos, pero les voy a contar cuáles son los riesgos más importantes que corremos al intentar hacerlas. Una de ellas es la dieta sin gluten. Se ha puesto de moda últimamente hacer esta dieta eliminando el gluten de la alimentación, consumiendo alimentos libres de gluten, que son aptos para celíacos, pero en personas que no padecen esta enfermedad. Es totalmente erróneo realizar esta dieta si no tenemos una enfermedad celíaca, porque no existe ninguna base científica que demuestre que estos alimentos sean más saludables que los alimentos comunes o convencionales. Otro dato es que estos alimentos aptos para celíacos, al eliminar el gluten, necesitan mayor cantidad de grasas, mayor cantidad de azúcares y otros ingredientes para que queden, digamos, apetecibles al paladar del paciente celíaco y en realidad terminan siendo alimentos más calóricos. O sea que en realidad podemos engordar si consumimos solamente alimentos para celíaco. Así que por favor no hagamos esto, consumamos todo tipo de cereales, pero obviamente siempre controlando la cantidad. Obviamente debemos restringirlos para bajar de peso, pero no eliminarlos. Otra dieta muy conocida es la dieta de Atkins. Es vieja y conocida. ¿En qué consiste? En bajar al mínimo los hidratos de carbono. ¿Qué son los hidratos de carbono? Todo tipo de harina, arroz, papa, batata, mandioca y aumentar el consumo de alimentos con grasas y proteínas. Es decir, carnes, embutidos, quesos, huevos. Entonces generalmente la persona baja unos kilos rápidamente en dos o tres días. Pero ¿qué pasa? Nuestro cuerpo necesita de los hidratos de carbono. La principal fuente de energía para todas nuestras funciones vitales, para cualquier actividad que realiza el cuerpo, son los hidratos de carbono. O sea que si estamos omitiendo esta parte, estamos olvidando de la necesidad básica del organismo. ¿Qué va a pasar? En unos días nos vamos a empezar a sentir cansados, malhumorados, con náuseas, con malestares, dolores de cabeza. Y obviamente va a aparecer un efecto rebote porque el cuerpo no se puede adaptar a esta falta de energía. Encima podemos aumentar el aporte de grasa, es decir, podemos aumentar el colesterol en sangre, la cantidad de grasa corporal. Otra dieta muy conocida, sobre todo que la realizan personas de sexo masculino, los hombres, que por ahí son los que más gustan, es la dieta paleo o paleolítica. ¿En qué se basa esta dieta? Es una dieta que se simila a la dieta de la era paleolítica, donde va a haber carnes, todo tipo de huevos, frutas y verduras. Elimina todo tipo de hidratos de carbono también, de cereales, elimina la leche también y todo tipo de aceites. ¿Qué pasa? Va a haber un déficit de energía otra vez, parecido a la dieta anterior. Va a haber un déficit de ácidos grasos esenciales, al no incluir aceites a la alimentación. Un déficit de calcio, porque no incluye lácteos. Y sí o sí va a haber un aumento del colesterol en sangre, mayor riesgo cardiovascular, por el alto contenido en grasas saturadas y colesterol que tiene esta dieta. No olvidemos que todos los embutidos son ricos en sodio también, así que aún más riesgo de una hipertensión o cualquier enfermedad cardiovascular. Otra dieta parecida a esta es la dieta cetogénica. Es muy similar, también elimina todo tipo de hidratos y se basa en grasas y proteína. Los síntomas van a ser mareos, náuseas, vómitos, insomnio, dolores musculares, probabilidades de lesiones al hacer una actividad física, porque el cuerpo no está recibiendo la energía necesaria para toda su función. Otra dieta que seguramente todo el mundo conoce y más de uno la habrá practicado alguna vez, es la llamada o famosa dieta de la luna. En que consiste en consumir solamente líquidos durante 24 horas, durante el día del cambio de luna llena. No existe forma de que el cuerpo pierda grasa por un día de ayuno. Si podemos investigar cualquier especialista, cualquier médico, en cualquier estudio científico, podemos comprobar que esto es así. No debemos practicar el ayuno en ninguna situación, más allá de que sea una situación médica o clínica que requiera, pero en la alimentación normal no tiene ningún sentido. Y una de las dietas que está con mayor auge ahora en este momento, muy promocionado por una famosa, es la dieta del metabolismo acelerado. ¿En qué consiste? En una dieta que dura aproximadamente 28 días o un mes, donde nos promete acelerar el metabolismo justamente. Va haciendo por etapas, va eliminando todo tipo de alimentos y después las va incluyendo de a poco. ¿Qué pasa con esta dieta? El metabolismo es totalmente individual. Cada persona tiene un metabolismo diferente, por lo tanto no puede existir una dieta única y universal que va a acelerar el metabolismo de todas las personas. La única forma de ir trabajando y acelerando, si se quiere, el metabolismo individual, es a través de la práctica de actividad física y sí un control sobre la alimentación, pero necesitamos todo tipo de nutrientes para lograr este objetivo. Así que, por favor, tengamos cuidado, prestemos atención y sobre todo tengamos en cuenta la salud ante que la estética en cualquiera de estas situaciones en donde querramos bajar de peso. No está mal querer bajar de peso para el verano, pero también tenemos que tener en cuenta que durante todo el año debemos tener un peso saludable. El sobrepeso y la obesidad se define como el incremento de grasa corporal por encima de los valores normales. O sea que no solamente es pesar menos en la balanza, sino disminuir ese porcentaje de grasa corporal. Y ninguna de estas dietas que nombraba anteriormente puede hacer que bajemos grasa. Bajamos agua, músculo, lo cual se repone automáticamente después de unos días y aparece el efecto rebote. La única forma saludable de bajar de peso es a través de una alimentación que es variada. Donde podemos observar aquí que la mitad del plato está compuesta por vegetales, un cuarto de plato tiene cereales, es decir, las harinas, que tan malas parecen ser para todos, pero en realidad son fundamentales y necesarias. Y después tenemos fuentes de proteínas como carnes, huevos, lácteos, aceites de buena calidad y cualquier otro tipo de alimentos en menor medida. Así que con esta base, esta es nuestra única base científica que demuestra que la alimentación va a ser eficiente, eficaz, completa y variada. ¿Sí? Tomemos conciencia de que el sobrepeso, que la obesidad es una enfermedad, por lo tanto debemos tratarla como cualquier otra enfermedad con profesionales. Espero que haya sido útil esta información y sobre todo que prestemos atención a nuestra salud. Gracias, esto es todo por hoy. Hasta la próxima entrega de Nutrición en Misiones Online TV. Instituto de Responsabilidad org Gracias por ver el video.